hola hola bendiciones Dios les bendiga familia bienvenidos una vez más al canal de la oración yo soy Francisco Pinales y para mí más con honor un privilegio poder acompañarles a todos en este momento de clamor de intercesión vamos a orar con uno de los salmos más poderosos de la biblia que es el salmo 91 y con la palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada de doble filo nos vamos a unir en esta hora para así estar declarando que todo mal será destruido a través del poder de Dios porque la palabra de Dios rompe destruye las altimañas del enemigo y quiero invitarte que tú te unas con nosotros para aclamar quiero invitarte que te una con este equipo porque en el momento que empecemos a orar yo sé que el espíritu de Dios va a descender con poder rompiendo las maldiciones la brujería y yo quiero que tú comiences a creerle al señor acercarte al eterno Dios creyendo en tu milagro en tu liberación creyendo que el señor va a visitar esa persona que tú le vas a presentar en medio del clamor y vamos a levantar este poderoso clamor de oración orando con este salmo tan poderoso que es el salmo 91 si te hicieron brujería si sientes que el enemigo te está oprimiendo que las cosas no están yendo bien que el enemigo se ha levantado contra tu casa contra tu familia que las puertas repentinamente se están cerrando pues yo te invito que te quedes aquí orando porque de una manera Dios va a descender sobre ti para liberarte es un propósito divino de que estemos en la presencia del señor así como le dije en la madrugada cuando estábamos orando que es el propósito de Dios de que estemos en su presencia te invito que participes y también que compartas este momento tan poderoso con tu familia con tus redes sociales con tus hermanos será de mucha bendición para aquellas personas que necesitan ese toque de Dios yo recuerdo y lo repito una vez más el que libera el que hace los milagros el que rompe las ataduras no es el hombre es el señor nosotros solamente vamos a buscar a Dios con fe creyendo en sus promesas en sus palabras que son poderosísimas para derribar todo tipo de fortaleza espiritual por eso hoy nos unimos para aclamar a Dios para buscar al señor ven y acércate a Dios teniendo esa confianza porque la biblia dice que nosotros tenemos esta confianza para con Dios que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad el señor nos los dará y yo lo creo que así será que hoy es el día de tu milagro de tu liberación donde Dios te bendice donde se abran las puertas por eso vamos a orar vamos a buscar a Dios yo quiero leer este poderoso salmo 91 y después pasamos directamente a la oración amén así dicen las santas escrituras salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti nos llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos porque apuesto a jehová que es mi esperanza el altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspi pisarás hoy harás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación agradecemos al eterno por su santa palabra ya que esta palabra no es palabra de hombre sino palabra de dios y esta palabra nos enseña que el señor en nuestro refugio que el señor en nuestro abrigo que cuando estamos bajo el abrigo del altísimo dice la escritura moramos bajo la sombra del de lo ni potente quiere decir que hay un lugar de protección hay un lugar donde el señor te cuida te guarda y es estando al abrigo del altísimo bajo la sombra del onipotente el salmista dice diré yo a jehová mi mi esperanza mi castillo mi dios en quien confiaré versículo 3 nos enseña que dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora el señor ha prometido en su palabra de librarte de los de la peste del lazo del cazador el cazador representa el enemigo satanás y sus demonios pues en esta misma hora nosotros vamos a orar declarando cada una de esas bendiciones del salmo 91 estableciendo el reino y el dominio de nuestro dios a través de liberación y milagros ahí donde tú estás sumérgete en la presencia del señor recuerda que el diablo está suelto el enemigo no está amarrado solamente somos nosotros la iglesia que tenemos la potestad de atar y desatar y en el nombre de jesús todo lo que te está persiguiendo lo que se ha levantado lo vamos a atar vamos a orar aleluya amantísimo señor amantísimo padre celestial rey de toda la gloria nos postramos en esta hora ante tu presencia para bendecir y honrar tu santo nombre para agradecerte por el privilegios que tenemos de poder entrar en tu presencia porque tu presencia es el abrigo del altísimo el lugar de la excelencia y la perfección donde el señor nos protege y nos guarda gracias padre por todo lo que entran a este directo de oración y de clamor estamos aquí señor sedientos de ti nos postramos ante tu presencia pidiéndote tu misericordia dios mío en esta hora te presento los que me acompañan cada hombre y mujer de fe todos los que han entrado a este canal todo lo que están escuchando esta oración yo te pido tu cobertura dios amado te pido tu protección ahí a la distancia porque para ti mi señor no existen las barreras no existen las limitaciones para ti no hay distancia mi señor te pido en el nombre de jesús que donde quiera que esté una persona oprimida afligida enferma una persona que esté sufriendo allí yo te pido padre que descienda tu presencia que descienda el poder de tu santo espíritu liberando y rompiendo cadenas rompiendo las ataduras las maldiciones, brujerías, hechicerías que toda fuerza del enemigo en esta hora sea cancelada y destruida en el nombre de jesús dios poderoso socorre tu pueblo levanta todos los que me escuchan rompe las cadenas mi señor tu palabra nos promete que tú nos librará del lazo del cazador aún de la peste detrutora dice la palabra porque con sus plumas el señor te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro porque escudo y adalga es su verdad hoy recibimos el escudo de dios y la espada del señor para como ejército del señor dios poderoso vencer y destruir las maldiciones y la brujería en el nombre de jesús que el señor reprenda todo ejército contrario que el señor reprenda los demonios que están escondidos en los cuerpos los espíritus malignos que se refugian a través de problemas, maldiciones y enfermedades ordeno en el nombre del señor jesucristo que salga de tu cuerpo, de tus pensamientos de tu casa, de tu salud en el nombre de jesús fuera toda maldición toda opresión que el señor te reprenda diablo suelta la iglesia suelta a los que me escuchan te va de esa persona espíritu de vicio te ato te reprendo demonio de suicidio todo espíritu de muerte que anda rondando cerca de tu casa cerca de tu persona lo atamos lo reprendemos en el nombre de jesús dios mío quema quema en esta hora padre amado responde con fuego dios poderoso en el nombre de jesús dios mío quema la culebra quema los demonios quema la serpiente quema la brujería se quema toda brujería con tu nombre se quema toda brujería que enviaron contra tu casa se va ese demonio de miseria de ruina de bloqueo y de fracaso en el nombre poderoso de jesús ordeno que salga de todas las áreas de claro rompimiento todo espíritu maligno que te atormenta que ataca tus pensamientos todo espíritu que está detrás de cada problema lo atamos en esta hora y enviamos fuego de dios fuego del señor atormentando quemando destruyendo las maldiciones las opresiones del enemigo la palabra de dios dice en el versículo 5 no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya escúchame bien la biblia dice que no vamos a temer el terror nocturno si la palabra de dios está hablando que hay un terror nocturno es que hay demonios que operan en las noches hay espíritus malignos que operan en la madrugada y dice ni saeta que vuele de día quiere decir ningún tipo de espíritu maligno que opera en la noche o en el día por eso por el poder de la palabra en el nombre de jesús no importa la hora el momento o el día que el enemigo esté haciendo guerra en esta hora le enviamos fuego le enviamos fuego quemando destruyendo todo tipo de maldiciones todo tipo de brujería se va el diablo de tus hijos de tu casa de tu salud de tu hogar de tu matrimonio de tus planes tus estudios tus empresas tu proyecto fuera 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 en el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús espíritu inmundo te vas espíritu inmundo suelta suelta los que me escuchan te va de mis hermanos te va de cada persona que esté escuchando este clamor en esta hora enviamos fuego ahora padre amado responde con fuego mi señor responde con fuego papá destruye avergüenza el diablo padre rompe las cadenas dios poderoso rompe las hechicerías todo lo que no es de dios se va todo espíritu maligno se va que el señor reprende el adversario me levanto contra todo principado contra toda potestad contra todo espíritu maligno claro poder de dios poder de dios poder de dios destruyendo las maldiciones el tormento lo que se ha levantado contra ti sale lo que ha entrado a tu casa sale se va el tormento la opresión todo espíritu inmundo que se ha levantado haciendo guerra en esta misma hora se va suelta diablo los cuerpos suelta la iglesia suelta mis hermanos que el señor te reprenda en esta hora fuera 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 sale 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 por la boca vomitando eructando ordeno que salga en el no liberación señor amado libera libera allí a la distancia libera este pueblo que está necesitando toque esa persona mi señor rompe las cadenas rompe la brujería espíritu de dios libera todo lo que están clamando lo que están necesitando declaramos liberación total rompimiento que se vaya el diablo de todas las áreas en el nombre de jesús en el nombre de jesús fuego de dios ahora mismo fuego 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 de dios contra la brujería fuego de dios contra toda opresión fuego de dios contra los demonios se quema se quema se quema se quema se quema ese demonio se quema ese principado se quema se quema se quema se quema se quema se quema el fuego de dios ahora el fuego de dios quemando 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 salen los demonios chillando salen por la boca vomitando eructando sin fuerza en el nombre de jesús se ve ese espíritu inmundo que te hace la guerra declaro liberación total liberación total la biblia dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti nos llegarán en esta hora declaro que cae por tierra cae todo principado cae toda potestad cae toda opresión toda maldición cae por tierra satanás cae por tierra demonio cae vencido cae derrotado te vas de todo lo que me escuchan te va de este pueblo te va de esta familia el señor reprende el adversario fuera 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 cae todo principado en esta hora cae por tierra demonio te vas te vas saliendo 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre que está por encima de todo nombre todo lo que no es de dios se va todo lo que dios no ha plantado hoy es arrancado en el nombre de jesús dios mío responde con fuego responde con fuego dios poderoso responde con fuego en esta hora responde con fuego que es el fuego de dios ahora mismo descendiendo ahí donde tú está liberándote del tormento liberándote de la opresión el fuego del señor el fuego de dios el fuego de dios el fuego de dios ahora mismo en el nombre de jesús dios mío que allí donde están escuchando esta oración desciendan ángeles con espada de fuego con espada desenvainada peleando al favor de este pueblo liberándolos cautivo rompiendo las maldiciones se libre se libre se libre vomítalo todo escúpelo todo ordeno a los demonios que salgan se manifiestan y salen todos amarrados vencidos inoperante por tierra cancelado en esta hora desciende fuego en esta hora desciende fuego falla 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 se libre ahí donde estás se libre ahí donde tú estás en el nombre de jesús en el nombre de jesús liberación total liberación total se van las enfermedades la dolencia los problemas en tu cuerpo declaro milagro el toque de dios el poder del espíritu en el nombre de jesús que el señor reprenda toda maldición de miserias de bloqueo todo bloqueo del diablo se va todo espíritu inmundo se va de todas las áreas en el nombre de jesús dios mío levántate y pelea confunde el adversario mi señor rompe las cadenas allí la distancia declaramos liberación se van todas las enfermedades se van todas las dolencias todo peso que el diablo depositó en ti ese peso hoy es arrancado en el nombre de jesús se libre se libre se libre se libre recibe libertad recibe libertad recibe libertad recibe libertad libertad en el nombre de jesús libertad en el nombre de jesús libre en el nombre de jesús en el nombre del señor jesucristo desciende el poder desciende el poder desciende el poder desciende el poder 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 de dios como fuego como llama como torbellino desciende en esta hora el poder del señor Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Quemando, quemando, quemando en el nombre de Jesús Se quema la culebra que te ataca en las noches Se quema los espíritus que se meten en los sueños Que el Señor reprenda toda brujería Se devuelve al remitente la brujería, la hechicería, la maldición, la opresión Se devuelve al remitente en esta hora Se devuelve al remitente Nuestros enemigos caen en su propio hoyo, en su propia trampa Vencidos, confundidos, derrotados Dios mío, confunde al adversario Confunde a nuestros enemigos Confunde a los demonios, Padre amado Que caiga confusión en el campamento del adversario Re babayacete, re bababababa Yacatatata, yarrababababa Desciende el poder de Dios ahora, ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te desato Te desato en todas las áreas de tu vida Se ve el diablo de tus pensamientos De tus planes, de tus proyectos De tus estudios, de tu hogar De tu familia, de tus hijos, de tu salud De tu finanza, de tu entorno Toda manifestación diabólica La cancelamos, la rompemos Declaramos inoperante Declaro libertad en tu casa Libertad en tu hogar En el nombre de Jesús Recibe la paz del eterno Recibe la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Dios mío, localiza Todo lo que me escuchan Todo lo que están orando Todo lo que están necesitando Localízalo Dios poderoso Visítalos ahí donde ellos están Rompe el yugo Rompe la maldición Libera ahí a la distancia Toca la pantalla Ahí donde tú estás escuchando esta oración Y recibe el poder de Dios Recibe ese toque del Señor Toca la pantalla Recibe, recibe Recibe tu milagro Recibe fortaleza Recibe vida Si activa lo sobrenatural En el nombre poderoso De Jesús Desato tus habilidades Desato tus talentos Desato ahora mismo Todas las áreas de tu vida Que están estancadas Que están retenidas Bloqueadas Te desato Te desato Desato ese potencial Que Dios te ha dado Desato esa capacidad Que Dios te ha dado Que el enemigo ha detenido En el nombre poderoso De Jesús Levántate Resplandece Rebeldece Porque ha amanecido La luz del Señor Te vas a multiplicar Vas a crecer Vas a salir del hoyo De la crisis De la maldición Levántate mi hermana Porque la luz de Dios Está sobre ti guerrero Está la luz del Señor Sobre ti pueblo Levántate en el Señor Como fuerza Con fuerza nueva Vas a sonreír Vas a gozar Vas a reír Porque Dios está contigo Algo nuevo Dios deposita Abre tu mano En esta hora Abre tu mano Y recibe Lo que el Señor Te envía Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús Vas a hacer Lo que no podías hacer En el nombre de Jesús Vas a caminar Vas a correr Vas a poder mover Todo tu cuerpo Tu cuerpo sin molestia Sin dolor Sin problema Porque ahí está El Espíritu de Dios Sobre ti fortaleciéndote Dándote vida Levantándote En el nombre de Jesús Hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Vas a reverdecer Te vas a levantar Te vas a levantar Como nunca antes En el nombre de Jesús Lo profetizo sobre ti Lo declaro sobre ti Levántate Porque Dios te llama Porque el Señor está contigo En el nombre de Jesús Se va la tristeza Se va la soledad La depresión La angustia El Todopoderoso Te acompaña Tú no estás solo Mi hermana Tú no estás sola El Señor está contigo Abriendo las puertas En el nombre de Jesús Y de Maitiremo Jesus Algo sucede en esta hora Si activa lo sobrenatural Si activa lo sobrenatural En esta hora declaro Milagros financieros Milagros en tu economía Milagros en tu familia Si activa esa unción de milagros En el nombre de Jesús Que todo este pueblo progrese Que todo este pueblo avance Se va la limitación En el nombre de Jesús Lo declaro sobre ti Lo declaro sobre ti En el nombre poderoso de Jesús El Señor te bendice con las ideas Con los pensamientos idóneos Para que tú ejecute Lo que el Espíritu de Dios Pone en tu corazón Y en tu mente Que es la voluntad perfecta Y agradable del Dios viviente Porque allí donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y te levantas en este tiempo En este año En esta hora En este momento Libre para adorar a Dios Libre para invocar Su santo nombre Libre para buscar El rostro del Señor En el nombre de Jesús Se va todo bloqueo Toda persona Que está escuchando este clamor Y ha tenido Y ha sentido en su vida Un tipo de retención Y bloqueo En el nombre de Jesús En el nombre que está Por encima de todo nombre Se va lo que te retiene Lo que te bloquea Lo que pone estancamiento En tu vida En el nombre de Jesús Fluye Fluye Avanza Levántate Comienza a caminar Comienza a hacer Levántate Confiando en el Señor Lo declaro en el nombre de Jesús Ese negocio prosperará Esa empresa crecerá Esa casa se multiplicará Que el Señor Bendiga tu casa Tus hijos Tu salida Y tu entrada Te cubro con la sangre De Cristo Cubro tu entrada Y tus salidas Con la sangre de Cristo Cubro toda tu casa Con la sangre De Cristo La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Hay poder En esa preciosa sangre Hay poder En la sangre De Cristo Ahí está el poder de Dios descendiendo Ahí está la presencia de Dios sobre ti Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Hay gente aquí que va a sentir ese fuego Que va a sentir ese calor en su cuerpo Y es la presencia de Dios sanándote El Espíritu de Dios sobre ti liberando Ahí está saliendo la maldición, el peso La carga en el nombre de Jesús Todo lo que no es de Dios Fuera, 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 fuera Fuera toda brujería Fuera todo demonio Fuera toda hechicería Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Saliendo, saliendo, saliendo En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios liberándote Vas a sentir ese fuego Vas a sentir esa corriente El poder del Espíritu El poder de su presencia La visitación del Dios poderoso En el nombre de Jesús Te desato Se rompe la maldición Se rompe la brujería Se rompe todo yugo Se va la depresión En el nombre de Jesús Re bandereí Espíritu Santo Toca Toca a todos los que me escuchan Visita a esa persona Que está necesitando Se va la opresión de tu casa Se va la maldición de tu familia Todo yugo Toda opresión generacional Toda maldición generacional La cancelamos La rompemos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Desciende poder Desciende poder Desciende poder Desciende poder En esta hora se queman los demonios Se quema el campamento Del adversario Se quema 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 Los demonios que escuchan esta oración Se queman Los demonios que escuchan este clamor Se queman Fuego santo, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Desciende sobre ti, desciende sobre tu casa Desciende ese fuego, desciende ese fuego Desciende ese fuego, desciende ese fuego Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Falla, 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 falla El fuego de Dios El fuego del Señor, el fuego del Señor El fuego santo, el fuego santo, el fuego de Dios Se quema la serpiente, la culebra Se quema la brujería, se quema toda brujería Se quema, se quema, se quema Esa culebra que te visita se quema Se quema, se quema, se quema, se quema Se ve a todo espíritu de seducción Se ve a todo espíritu que te provoca pecar Toda maldición se va, va saliendo ahora Salen por la boca los demonios chillando Vomítalo todo, escúpelo todo Ahora, fuera, 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 fuera Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús vas a sentir deseo de vomitarlo Vas a sentir deseo de escupir Vas a salir de tu vientre, de tu cuerpo, de tu estómago De todas las partes de tu cuerpo sale Se desprende de ti ese peso Se desprende de ti esa carga Se va, se va, se va, se va, se va, se va Liberación, liberación, liberación Que el Señor reprenda Toda maldición del cementerio Toda brujería del cementerio Todo polvo tierra del cementerio Que usaron contra ti Toda foto que se usó de tu persona En aquel centro de brujería Para amarrarte, para maldecirte La cancelamos en esta hora Se quema todo lo que los brujos están usando Se quema los altares de los demonios Se quema los altares de la bruja El fuego de Dios ahora mismo Y acatarra pa 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 En el nombre de Jesús Todo altar de brujería Se quema, se quema, se quema Si hay demonios cerca de tu casa Si hay vecinos que practican la brujería Allí desciende el fuego del Señor Allí desciende el fuego del Señor En todas tus áreas Ahí donde tú vives Descienden ángeles de guerra Descienden ángeles peleando Libre, 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 libre Poder de Dios 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 Se va toda maldición de tus hijos Se va toda maldición En el nombre de Jesús La maldición de la muerte No tocará la puerta de tu casa La maldición de la enfermedad No tocará la puerta de tu casa Llama a Rebochende Porque tu casa está bajo la cobertura De la sangre preciosa Del Señor Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Borro tu nombre de la lista de la muerte De la lista del fracaso De la lista de los brujos De la lista de los demonios Declaro que cuando ellos te salgan a buscar No te encontrarán No te encontrarán No te encontrarán El enemigo no te encontrará Sale del radar de los demonios Sale del mapa de los demonios En el nombre de Jesús Porque el Señor te esconde En el hueco de su mano En la cobertura del Señor En el abrigo del Altísimo Bajo la sombra del Onipotente En aquella morada En el castillo de Jehová En la presencia del Dios Poderoso Donde dice en el versículo 13 en adelante Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni importandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti nos llegarán Ciertamente con tus ojos Con tus ojos verás La recompensa de los impíos Porque apuesto a Jehová Que mi esperanza El Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Declaro que ningún mal Sobrevendrá sobre ti Ninguna plaga tocará tu morada Como dice en el versículo 11 Versículo 11 en adelante Pues el Señor mandará sus ángeles Acerca de ti para que te guarden En todos tus caminos Dios mío envía ángeles Padre celestial envía ángeles Ángeles de guerra Ángeles peleando Ángeles del Señor en esta hora Se activan los ángeles guerreros Se activan los ángeles de guerra Ángeles del Señor Peleando 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 Contra todo espíritu Contra toda amenaza Contra toda enfermedad Contra toda maldición Contra toda opresión Los ángeles del Señor Ahora mismo Descienden ángeles Descienden ángeles Ángeles de guerra Ángeles con espada Desembainada En el nombre de Jesús Se activan las bendiciones Del Salmo 91 Se activan cada una De esas bendiciones Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla Declaro cielos abiertos Cielos abiertos Se va la limitación La maldición En el nombre poderoso de Jesús Te cubro con la preciosa sangre Del Señor Jesucristo Declaro paz Libertad Que la paz de Dios Te arrope Te cubra Te abrace Recibe ahí donde tú estás Tu milagro Tu bendición Que Dios te bendiga Que el Señor Bendiga tu casa Y tu familia Padre Dios mío Te pido por todos Los que están conectados Por todos Los que vendrán después Que allí donde sea Escuchada esta oración Sea el poder De tu espíritu Mi Señor Te presento Todos los que están aquí Cada persona Que ha sacado De su tiempo Dios mío Cúbrelos Guárdalos Líbralos del mal Dirige sus pasos Te presento Ahí donde están orando Donde están necesitando Que sea tu presencia Mi Señor Que sea tu cobertura Mi Señor Que sea tu santo Espíritu Me Dios En el nombre De Jesús Bendice esta familia Bendice este pueblo Encomiendo en tus manos Todos los que me escuchan Padre Para que sea tu poder Tu gracia Y tu misericordia Dios mío Dirigiendo Cada uno de nosotros En espíritu Y en verdad Gracias mi Señor Por este tiempo De bendición Y de oración Sello esta oración Con la sangre De Cristo Declarando Y estableciendo Que el milagro Ya está hecho Para la gloria Y la honra Del eterno Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Gracias mi Señor Mil veces Gracias Padre Porque tú Haces la obra Perfecta Gracias mi Dios Por cada persona Que ha sido Bendecida Edificada Liberada Por todos los que Me acompañan Por todo este Remanente Que Dios Derrame lluvias De bendiciones Sobre todo Los que están aquí Que Dios Te guarde Que sea su favor Contigo Gracias Padre Aleluya Amados Que Dios Continúe bendiciendo Comparta con sus amigos Con sus redes sociales Comparta con esa persona Que usted conoce Que necesita de Dios Porque yo sé que Dios Estará tratando De una manera Muy especial Porque este no es El poder de un hombre Sino el poder de Dios Que traspasa Las fronteras Los límites Porque para Dios No existe limitación No existe frontera No hay obstáculo Que pueda oponerse Al poder de Dios Que Dios Continúe bendiciendo Si no te has suscrito Suscríbete Y activa la campanita Que Dios Te bendiga más Shalom Shalom Bendiciones Gracias Señor Aleluya No hay obstáculo No hay obstáculo